¿Qué pasa? ¿Qué estable es eso? Es precioso Y más ahora que no viento más Porque el tema es cuando empieza a haber viento Bueno, se complica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero está bueno eso Tendrías que tener el ala sin diedro Tendrías que tener el ala sin diedro